La Biblia No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mi Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Prendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará hasta que la sé que estoy Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos Música Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Música Música Llorando estoy el peor de mis fracasos